Buenos días, soy Carol Osegueda y estas son las noticias más relevantes hasta el momento. Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que en Morelos no han aumentado los casos positivos de COVID-19. En Morelos actualmente existen cuatro casos sospechosos y 24 más que han dado negativos. Marco Antonio Cantú, titular de la dependencia, dijo que sigue siendo de vital importancia el lavado frecuente de manos, además del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 19 de abril, en donde se pide mantener la distancia entre cada persona de 1.5 metros. Como medida de prevención para frenar el número de contagios por COVID-19, el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, ordenó el cierre de algunos establecimientos, mientras que otros tendrán horarios definidos para operar. 1. Cierre de gimnasios, escuelas, centros de cultivos, guarderías, centros de desarrollo comunitario, lienzo charro, plazas de toros y parques. 2. Cierre de banderios, baños públicos, establecimientos con videojuegos, casinos, cines, boliches, teatros, salones y jardines de eventos. Llámese a estos, salones de convenciones, fiestas, infantiles y banquetes. Al igual que centros de turnos, discotecas, cantinas, millares y centros de culto. 3. Cierre de cualquier establecimiento y espacio público donde se pudiese congregar más de 10 personas. 4. Podrán funcionar las 24 horas, agencias de inhumación, expendio de gas, al igual que de gasolina, hoteles, sanatorios, consultorios, clínicas, hospitales, veterinarias, farmacias y tiendas de autoservicio sin venta de bebidas alcohólicas a partir de las 23 horas hasta las 7 horas del día siguiente. Otros de los actos suspendidos por la pandemia del COVID-19 es la tradicional representación de la Pasión de Cristo en el poblado de Ocotepec. Pese a llevarse a cabo los últimos ensayos, autoridades del pueblo han determinado cancelar la milenaria tradición y con ello evitar aglomeraciones. Esto incluye a nuestras tradiciones respecto a la fiesta, festividad que teníamos del Domingo de Ramos, así como el Viacruces, tanto religioso como la representación que se hace año con año, que tenemos una tradición de más de 100 años. Hoy en día, viendo las recomendaciones de las autoridades de salud, se convocó una asamblea que se llevó a cabo el 21 de marzo, sábado, en las instalaciones de la identidad, con los representantes de los barrios, los comisarios de bienes comunales con derechos agrarios, así como por usos y costumbres, la Junta de Mejoramiento, los representantes de la parroquia, que son los fiscales, así como nuestro servidor, y llegamos a la conclusión por los demás pobladores que se suspendía como medida preventiva de todo lo que está sucediendo. El sector empresarial, particularmente el dedicado a la venta de alimentos, ha comenzado a tener afectaciones tras dictarse medidas de aislamiento para prevenir el contagio por COVID-19. Es la Canirac la que registra una caída en sus ventas de hasta el 70%, pérdida solo durante el pasado fin de semana. Fue una semana que empezó a un 30% menos de venta y acabó casi en un 70% menos. Obviamente hay una psicosis, hay una paranoia, hay una falta de información, y a la vez seguimos en una fase primaria donde todo es un tema de prevención. Ustedes en los establecimientos cuentan con las medidas, pero aún así la gente no está yendo. Nosotros cumplimos con todas las medidas en cuestión de separación de mesas, del tema del gel antibacterial, el tema de desinfectar con cloro las áreas que podrían ser afectadas, cumplimos, si son parámetros internacionales, ¿no? Entonces estamos cumpliendo, estamos cumpliendo con también todo el estándar para tu comida para llevar. Entonces en eso sí estamos pidiendo ayuda a la sociedad que, pues que se siga moviendo la economía, aunque sea para salir de ese problema, ¿no? No olvides seguirnos en 24 Morelos y en nuestra página www.24morelos.com 24 Morelos Noticias, lunes a viernes, 2.30 de la tarde, a través de Facebook Live con Angélica Estrada. Síguenos en redes sociales.